Aquí, aquí a la derecha, izquierda. Contigo quería hablar, contigo, contigo sí, contigo el que me ves. Soy Manny912, saludos. Y quería venir a dar mi humilde opinión, hablar contigo un poquito acerca del coronavirus, lo que está pasando. Con esto no quiero decirte que yo sé más que tú o te estoy diciendo lo que tengas que hacer. No, es una humilde opinión. Usualmente haría una pista, agarría el micrófono y haría una canción. Esa es la manera en que yo expreso y uso el micrófono como herramienta para llegar a la gente. Pero en este caso, no, quiero hablar contigo sobre esto que está pasando con el coronavirus que creo que podemos sobrellevarlo mejor. Por ejemplo, no aglomerar las tiendas. Hacelo con tiempo, como ahora. Ves que yo sé que está ya mala la cosa. Sé que en algunos lugares ya no hay víveres y cosas así, pero si estás en uno de los países en que todavía puedes hacerlo, hazlo, tómate tu tiempo, no esperes al último momento. No sé, cosas simples como una bolsa de papas, una bolsa de arroz, azúcar, harina, en caso de que tengas que hacer tu propio pan, frijoles, si es que comes frijoles, cosas así que te van a servir como por lo menos para un mes en lo que pasa todo esto. Con esto no te digo que vayas a gastar todo tu dinero. Yo sé que hay gente que vive al día, hay gente que vive al mes, pero estas cosas cuestan más baratas si compras en cantidad y no una por una. No te aloques y vayas a comprar mil latas porque tampoco no es la manera de solucionarlo. Más inteligentes puedes comprarte, como te digo, una bolsa de arroz. Quieres una bolsa de arroz cocinando todos los días arroz. Sobrevives, sobrevivimos. ¿Sabes lo más interesante de todo esto? Que tú tienes el control, yo tengo el control, tenemos el control de la situación. ¿Sabes por qué? Porque nosotros escogemos y queremos exponernos a salir y contagiarnos. La mejor manera, quédate en casa. Si no tienes que salir, no lo hagas. Quédate en casa, disfruta el momento, aunque sea obligados. Vamos a disfrutar de nuestra familia. Si tienes un hobby, hazlo 100%, pero no te expongas, no salgas. Sé que en algunos lugares ya han cerrado las escuelas. No quiero decir eso de que no tienes escuela, pero que te vas a salir a pasear por ahí. No, creo que no es la manera. Vamos a quedarnos en casa y tener el control sobre esto. Mira, lo vamos a quedar así.